Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de política porque bueno, acaba de iniciar, como ustedes saben, el año electoral, o sea, todo lo que tiene que ver con las elecciones intermedias de enero, perdón, de junio de dos mil veintiuno, y bueno, ya empezamos con sobresaltos, y sí, la verdad se ha discutido mucho de que el sistema mexicano de de elecciones es más difícil que en otros países, es más complicado el reunir todo lo que son los este los los requisitos para poderse convertir en un partido en simplemente ahora cada seis años se realiza esta operación ciento cuarenta y seis partidos lo intentaron, organizaciones para hacer partido, y solamente se le había dado a dos, uno que era el México Libre, que tiene otra denominación, y y el otro a el partido solidario, que era el PES, ¿no? Realmente el partido que ahora este cambia nada más de nombre, y que por cierto había hasta quince ministros en su asamblea, que pues había discusión de cómo se le daba cuando se le daba la la aceptación, cuando tiene miembros religiosos, cuando pues supuestamente es un estado laico, pero en fin, ahí están las cosas, entonces, pues hemos tratado de de incursionar un poquito con pues representantes de partidos, para que nos den su opinión, y en esta ocasión hoy vamos a hablar con Jesús Flores, quien es presidente del PRI, y pues conocer qué se está haciendo dentro de las filas del revolucionario institucional, tengo entendido que un un consejo hace poco, saludo a Jesús Flores, en este programa de Los Caos a la Carta, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti, al auditorio de Los Caos a la Carta, a nuestro muy buen amigo Jesús Corral, y a nuestro amigo Manuel Iturbe, a a tus órdenes. Y me quedo con la pregunta. Hubo una reunión reciente, hace un par de días, ¿no? Sí, mira, Armando, pero más que nada, yo creo que el escenario nacional, sin duda, está muy conflictuado, muy polarizado, gracias a la a la humilía que diario desde la mañanera el señor presidente tiene a bien en crispar al país y meterlo en una dinámica de confrontación. Vamos a ir a una elección ahora con más de noventa y cinco millones de electores, casi cuatro millones más. Más. Que la elección del que la elección del dos mil dieciocho. Se van a elegir más de veinte mil cargos de elección popular, entre ellos las quince gubernaturas, los trescientos distritos de mayoría relativa, los doscientos de representación proporcional, y congresos del estado y ayuntamiento, que por supuesto, Baja California Sur está en la tesitura de ir por todo, gobernatura, diputados federales, presidencias municipales, y congreso del estado. Entonces, ante este escenario, hay hay muchísimas cosas interesantes, aunque me preguntas otra cosa, creo que el contexto vale la pena comentarte. Eh, gracias a la falta de operación, a la ignorancia, y a la falta de capacidad de quienes tienen la mayoría en el congreso del estado, no pudieron llevar a cabo la armonización de la ley electoral. Tenían hasta el treinta y uno de agosto para 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 ponerse de acuerdo, para organizar, y fíjate la importancia, para hacer el reglamento de elecciones, no lo hicieron, y hoy el órgano electoral está en mesas de trabajo, tratando de de adecuar este tipo de situaciones, pero sobre todo, ahorita lo que urge es el reglamento para el registro de candidatos, ni eso tenemos, porque los señores diputados se dedicaron a pelearse y a meterse en otra dinámica, y no se pusieron a hacer su su trabajo. ¿Qué va a pasar? Lo que me dices que es sorpresa, ¿Qué va a pasar? Y en ese sentido, hay preocupación. Claro, exactamente, va a pasar lo que está pasando ahorita, ya hay una mesa de trabajo ante la arrogancia, ineptitud, ignorancia y falta de capacidad de los diputados, el órgano electoral estatal agarra la responsabilidad, se pone a trabajar, y está ahorita elaborando las mesas de trabajo con todos sus integrantes, pero también con los representantes de los partidos políticos. El Congreso debió entregarle el reglamento al órgano electoral, no lo hizo, se le vencieron los términos el treinta y uno de agosto, y a partir de esa fecha, a marchas fortadas, tengo entendido que de nueve de la mañana, diez de la noche, están trabajando Rebeca, y todos los consejeros, y los representantes de los partidos políticos, porque las reformas no se llevaron a cabo, y la ley general de partidos, y el COFIPE, lo que es la ley general de instituciones, y procesos electorales, ya te mandata como ciudadano, que te tienes que meter a esas adecuaciones, pero Baja California Sur no las hizo, por eso las está haciendo ahorita el órgano electoral, para llevar a cabo este trabajo, y obviamente lo que urge ahorita, es el reglamento de registro de candidatos, que no existe, que se está... A ver, ¿qué responsabilidad de entonces? ¿De la mesa directiva? ¿De quién es, de quién es responsabilidad para que, pues, le explique a a a los subcalifornianos, pues, las razones por las que no está el reglamento, y todo lo que me estás diciendo que estamos en falta, bueno, está en falta el Estado, ¿no? Claro, mira, el el asunto de los diputados, yo los veo como causa perdida. Los diputados de Morena y sus y sus aliados hacen de la discordia, el enfrentamiento, y de su ambición, su principal trabajo, pero no están metidos en temas tan importantes como el que te estoy comentando. Sin embargo, ellos, el treinta y uno de agosto, ya ya cerraron esta esta situación, el proceso electoral federal empezó ayer, el proceso electoral local empieza la primera semana de diciembre, y ahí también te comento, vamos a ir con un poco más de electores, vamos alrededor de quinientos treinta y seis mil ciudadanos ya en listado nominal, donde los cabos. Es el del Estado, donde los cabos tienen alrededor de cuatro mil votos más ya que la paz, en 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 lo que se va a venir a a definir este tipo de cosas. Pero me quedo con la pregunta que me hacías al principio de la del Consejo Político Nacional que tuvimos, donde se aprobó a nivel nacional varias reformas a los estatutos. Una de ellas, y muy importantes por el escenario político que estamos viviendo, es la posibilidad de aliarnos con otras fuerzas políticas. Ese es un tema muy interesante, yo he sido un impulsor, he sido una persona que ha venido, no no en esta elección, elecciones anteriores, que he he dicho que debemos privilegiar Baja California Sur, los cabos en en el caso particular, y dejar los intereses personales y de grupo de lado, y priorizar el interés del municipio y del Estado, donde las ideologías y los colores queden de lado, y buscar los mejores perfiles, y que los podamos acuerpar todos los partidos políticos. Hoy, esa posibilidad es real, el domingo, entendí, y lo vi, y así se publicó, el señor gobernador se reunió con expresidentes del PAN, nosotros hicimos lo propio, todos los expresidentes del partido, donde hay una coincidencia, también avalada por Marco Cortés del PAN a nivel nacional, por Jesús Zambrano del PRD, y Alejandro Moreno del PRI, de generar la posibilidad de construir una alianza donde vayamos todos contra Morena. Creo que Morena no puede seguir mal gobernando el país, menos el ayuntamiento, y no le debemos dar ninguna posibilidad de gobernar el Estado, y ante eso, todos los intereses personales o de grupo deben quedar de lado, para construir esa gran fuerza política electoral, que represente a los ciudadanos. Jesús, sí. Jesús Corral, ¿cómo lo ves? No, no, bueno, pues estoy escuchando todo este, todo este, tenemos muchos Jesús aquí, toda la exposición que muy bien este, ha expuesto Jesús Flores, y la verdad es que no solo es claro, sino que además deja una sensación de incertidumbre política para el el Estado completo, porque si es así, como se señala, la situación que estamos viviendo, los tiempos políticos se nos van a venir encima sin un sustento este, legal. El órgano electoral está trabajando a marcha forzada, tengo comunicación con los representantes del PRI adentro, casualmente hoy en la mañana, como iba a estar con ustedes, volví a hablar con ellos, ellos les dan, traen una fecha límite, aunque es un órgano interno, pueden ampliarla, pero de momento tienen hasta el 24 de septiembre para concluir con el reglamento. Entonces, pero repito, este era un trabajo que debieron haber hecho los legisladores, es su responsabilidad, es su obligación a hacer este tipo de cosas, sin embargo, se dedicaron a otras cosas, se dedicaron a hacer su trabajo de ambición política, y dejaron de lado lo que a los ciudadanos nos interesa. Oye, ¿qué? Sí, Jesús, adelante, Manuel. Perdón, Jesús, Manuel, aquí, este, pero. Sí, Manuel. Sí, si no se cumplen con estas cosas, estas fechas, y el reglamento de elecciones, pues, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué parte de los diputados salen castigados, o tienen que renunciar, o qué pasa? Fíjate que la, el castigo legal es difícil que se lleve a cabo, sin embargo, el castigo social y el señalamiento ciudadano, creo que los diputados de Morena y sus aliados ya lo tienen más que ganado. Es un repudio generalizado, no sólo a su falta de capacidad para legislar, sino a su actitud, que se les olvida que representan a ciudadanos. Cada distrito electoral del estado tiene entre treinta y nueve y cuarenta y un mil poblaciones, o pobladores. A eso representa el diputado, a eso representa, y en y en ese y en esa responsabilidad va su inteligencia y su capacidad para anteponer todo a favor de los ciudadanos, y no lo está haciendo. Y vienen temas muy interesantes en la cuestión electoral que ya están acordados en la en la en la ley general de de instituciones y procesos electorales, y en la ley general de partidos, como son los bloques de participación, por ejemplo. Es muy difícil entenderlo para los mortales como yo y como muchos de nosotros, sin embargo, este el caso de los distritos electorales, por ejemplo, que son dieciséis de mayoría, se tienen que hacer tres bloques, dos bloques de cinco, y un bloque de seis, y en esos bloques se tiene que ver cada partido qué número de votos tuvieron, y de acuerdo a su votación, alta, media, o baja, tienen que darle prioridad, dependiendo la votación que sacaron, al género. Hay una gran intención de atender la participación de las mujeres, y en este sentido va esta 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 modificación a la ley. Entonces, es un escenario muy complejo, muy difícil, yo confío que el órgano electoral estatal va a sacar adelante este trabajo, sin embargo, repito, ahorita ya pudiéramos estar trabajando en otro tema, en otra dinámica, pero gracias a nuestros diputados, que no hicieron su chamba cuando lo debían hacer, hoy el órgano electoral está metido en ello. Oye, Jesús, ¿cómo estás percibiendo la posible integración de alianza con el PAN y el PRD? Antes era como decir agua y aceite, ¿no? Hay intención, hay voluntad de poder realmente cristalizar una alianza que se enfrente a Morena en las próximas elecciones de junio. No solo la hay, sino que ni se ve viable, yo lo veo como una necesidad. El país va al caos, el país está haciendo explosión por todos lados, es una forma de no entender el gobierno, no tenemos un estadista como presidente, el mensaje de Chiapas contra la burla y la ironía y el pataleo que dio contra otro expresidente, por ejemplo, de un partido político, eso no es de un presidente de la república, eso no es una postura de un estadista. Entonces, si no somos capaces los partidos políticos, más allá de nuestras ideologías y de nuestras posturas políticas, de privilegiar al país, y en este caso privilegiar Baja California Sur, esto ya no lo vamos a poder detener. Tenemos a toda costa que lograr que el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, no logre la mayoría morena, y en Baja California Sur, sostenernos como como partido, y obviamente luchar por lo que toca en Baja California Sur. La clave va a estar en cómo van a ponerse de acuerdo para, pues, designar candidatos, ¿no? Exactamente, ese es un tema interesante saber cómo te vas a poner de acuerdo en elegir candidatos, pero sobre todo también, repito, hoy no sabemos, ahora sí, que las reglas de cómo vamos a jugar, por lo que les estoy diciendo que los diputados no hicieron su chamba. Apenas ahorita el órgano electoral está trabajando sobre el reglamento de de registro de de registro de candidatos. Entonces, si logras una alianza, una coalición, un frente, eso es una posibilidad, pero yo sigo insistiendo que la mejor forma de participar es la candidatura común, y trato de explicarlo muy rápido. La alianza y la coalición, por ejemplo, los partidos políticos pudiéramos ponernos de acuerdo, por ejemplo, que Armando Figaredo va de candidato a alcalde, y en la boleta electoral aparece por el PAN Armando Figaredo, por el PRI Armando Figaredo, por el PRD Armando Figaredo, en diferentes partes con su logotipo, y ahí tenemos la posibilidad de que el voto se nos se nos dificulte o se nos desvíe para otro lado, como nos pasó en la elección con Armando Martínez Mora, con Francisco Martínez Mora, por ejemplo, que que nos dieron once mil votos nulos, porque la gente no supo votar, pero lo mejor es la candidatura común, la candidatura común solo la tenemos en cinco estados de la república, Baja California Sur es uno de ellos, y en la candidatura común, tú te pones de acuerdo antes de celebrarla, con qué porcentajes de votos te vas a quedar como partido, lo primero es para salvar, salvar tu registro, y segundo para las prerrogativas, y obviamente ahí van los candidatos, pero en la boleta, la candidatura común aparece Armando Figaredo, con el, con el recuadro, donde en el recuadro van todos los partidos políticos que conforman la candidatura, entonces ahí no hay pierde, ahí todos van al mismo sexto, entonces esa es la chamba que estamos construyendo entre muchos dirigentes de partidos, repito, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, están con la bandera verde para avanzar en esta construcción. Sí, y lo mismo se está haciendo en Baja California Sur, para poder construir este escenario. Bueno, primero que se arreglen, primero con la, con la Suprema Corte de Justicia, que ya tiene que dar su resolución a lo que ocurrió con el caso de, pues, de los suplentes y de las expulsiones y las amonestaciones, y y pues ya por eso. Así es. Así es. Que visita el Estado. Vamos a estar en contacto Jesús Flores. Sí. Te agradezco mucho. Eres presidente. Sí. Ayer no. No, yo ya fui presidente estatal. ¿Cómo eres consejero? ¿Cuál es tu cargo en el PRI? Soy consejero político estatal y coordinador de un sector popular dentro del propio partido. Pero te comento nada más, Armando, las reformas que llevamos a cabo en el consejo fue la posibilidad de alianzas que te decía, el respaldo absoluto a la participación de la mujer con el cincuenta por ciento de candidaturas que deben de ser para ella, y sobre todo, todo aquel persona que haya tenido este agresión del género, no puede ser, no puede ser candidato. Reconocimiento a la militancia y también el treinta por ciento de los espacios de elección van a ser para jóvenes menores de treinta y cinco. Muy bien. Menores de treinta y cinco años. Mucho que hablar. Mucho que hablar. Estoy a tus órdenes, Armando, me da muchísimo gusto verlo. Gracias, Jesús Flores. Perfecto, igualmente, Jesús, Rala, Manuel, gusto en verlo. Igualmente, Jesús, cuídate, muchas gracias. Empezamos con más, no se vaya, estamos en los casos a la carta. Hasta luego, Jesús.